Una de las herramientas que sin lugar a dudas más me gusta del escritorio de Ubuntu, bueno, de nome en general, es Nautilus, es el explorador de archivos. Es una cosa que me tiene completamente fascinado y me tiene completamente fascinado por las posibilidades que tiene de personalización y configuración, bueno, más bien de personalización, en tanto en cuanto te permite modificar su funcionamiento completamente a través de extensiones. Te permite hacer casi cualquier cosa que puedas imaginar, lo puedes personalizar, lo puedes adaptar perfectamente a tu entorno de trabajo. Y esto es algo que me ha fascinado desde el principio, porque pongamos que te dedicas a la fotografía y te gustaría que tu explorador de archivos, además de mostrarte una miniatura de las fotografías, también te mostrara información relevante a las mismas, como puede ser, por ejemplo, las dimensiones, quién hizo la fotografía, cuándo se hizo, dónde se hizo, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues esto lo puedes personalizar en el caso de Nautilus, pero no solamente para esto, o sea, además de esto, puedes personalizarlo en el caso de que trabajes con archivos PDF, con documentos PDF. ¿Por qué? No solamente te mostraría información acerca de los documentos PDF, sino que, como te conté en un vídeo reciente, también puedes hacer operaciones con los documentos PDF directamente desde el explorador de archivos, sin salir de él, sin utilizar una herramienta externa, sin utilizar una herramienta adicional, todo desde dentro. Quiero decir, que en función del trabajo que tú desempeñes o del uso que tú le estés dando a tu equipo, puedes personalizar tu explorador de archivos. Y además, lo puedes hacer tú y de manera sencilla, porque la creación de extensiones es algo relativamente sencillo. Pero hoy te voy a hablar de cuatro extensiones en concreto. Soy Lorenzo y esto es Atareo.es. Este es el episodio número 288, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un WPS, en un ordenador que tengas por casa metido dentro de un cajón. Vamos, en cualquier cosa. Es decir, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, voy directo al turrón. Voy a contarte algo sobre estas cuatro o cinco extensiones que te voy a traer hoy. Y te voy a hablar de esto, te voy a hablar sobre las extensiones de Nautilus porque recientemente un par de personas me han preguntado por dos extensiones y durante estos últimos días he estado revisándolas y me he dado cuenta que tenía muchas de ellas que estaban desactualizadas. Que con el paso de los años, con el paso de las versiones de Ubuntu, pues no habían envejecido correctamente. No se habían adaptado a las nuevas características que Nome había puesto a disposición de todos los usuarios. Y esto es algo que he intentado corregir. Y he intentado corregir a base de ir actualizando estas extensiones y estas herramientas que, como te digo, pueden personalizar tu experiencia con el uso de Nautilus, con el uso del explorador de archivos de Nome, de Ubuntu, hasta límites insospechados. Y voy a empezar un poco por la primera de las herramientas. Una herramienta que vas a utilizar de manera muy puntual, teóricamente, a menos que te dediques a descargar archivos y quieras comprobar su veracidad o su fidelidad. Me refiero a Nautilus Chexum. Nautilus Chexum es una herramienta o una extensión que he implementado que lo que te permite es, básicamente, mostrar el Chexum de cualquier archivo. Es decir, simplemente vas a un archivo, marcas con el botón derecho y te aparecerán los Chexum más habituales. MD5, SH1, SH256, CRC... Todo eso lo tendrías directamente desde el menú. La ventaja que tienes de hacerlo así respecto a tenerlo directamente en columnas o de otra manera o tenerlo de alguna otra opción es que realizar el Chexum lleva un tiempo. Lleva un tiempo y un cálculo que, haciéndolo de esta manera, como te digo, simplemente lo haces cuando lo necesites, no de manera continua. ¿Y por qué esto del Chexum? Bueno, si no sabes lo que es el Chexum o el hash, lo que se trata de una operación matemática que, dado un archivo, te devuelve un único código hash. Un único código. De manera que tú, cuando, por ejemplo, te descargas una distribución de Ubuntu, verás que al lado aparece eso, precisamente, un código hash, un código de letras y números muy largo. Y lo que tienes que hacer es comparar ese código hash con el código que te genera esta extensión de Nautilus. Bueno, se me ha olvidado comentarte que cualquiera de estas extensiones que te voy a comentar en este episodio del podcast, tanto la de Chexum, bueno, en fin, cualquiera de las que te voy a comentar, no solamente está disponible para Nautilus, también las he compilado o están disponibles para Nemo y para Caja. Sea cual sea el gestor de archivos que utilices, es decir, si utilizas Nautilus en Ubuntu o en cualquier otro que tenga nombre, utilizas Nemo, que es el que viene por defecto en Cinnamon, o utilizas Caja, que es el de Mate, pues cualquiera de estas extensiones te va a funcionar. Evidentemente, tendrás que instalar la correspondiente para cada una de ellas. Quiero decir, tienes Nautilus Chexum para Nautilus, Nemo Chexum para Nemo y Caja Chexum para Caja. Y cada una estará en su repositorio. De todas maneras, en las notas del podcast voy a dejar como puedes instalarlo. Bueno, en fin, que ya has visto que se trata de algo relativamente sencillo esto del Chexum, que es algo que la suma de comprobación, que la vas a encontrar no solamente en Ubuntu, sino la vas a encontrar en muchísimas paquetes y archivos que te bajas de internet, que la mejor manera de comprobar si exactamente lo que te has bajado es lo que debería de ser, es a través del Chexum. No solamente esto, sino que no solamente porque hayan cambiado el origen y tengas que comprobar la fidelidad de lo que has bajado con lo que deberías de bajar, sino porque a lo mejor durante la bajada, por cualquier circunstancia, se ha estropeado esa bajada y no se ha bajado de manera correcta. Bueno, pues con el Chexum lo vas a evitar. Esta es la primera de las herramientas que te quería comentar. La siguiente de las herramientas es Nautilus Columns. Nautilus Columns es una herramienta que encontré, a ver, la primera versión de este complemento nació aproximadamente a mediados de 2008 en un foro de la comunidad de Ubuntu y posteriormente, a finales de 2010, WebUpDate, que lo recordarás si lo viste por entonces, creó un repositorio personal. A principio de 2011 se añade también la opción de que muestre tanto el autor como el título de los archivos PDF y, bueno, en ese momento se me ocurrió a mí actualizar esto. Se me ocurrió crear un propio, bueno, se me ocurrió darle más vida a este, ¿cómo te digo?, a esta extensión de Nautilus. Bueno, de Nautilus, de Nemo y Caja. ¿Y qué es lo que añadí? Bueno, pues añadí bastantes cosas. Pues añadí información relativa a las fotografías, información relativa a los vídeos, información relativa a archivos de audios. Por ejemplo, en los archivos de audios puedes ver directamente el título, el álbum, el artista, el número de pista, el género, en fin, todo esto lo puedes ver. También puedes ver información relativa a los archivos de vídeo, información como puede ser el título, igual, artista, género, en fin. Y también información relativa a los documentos PDF, como puede ser el título, el artista, bueno, en este caso más bien debería ser el autor, el número de páginas, las dimensiones de la página, todo esto lo puedes ver directamente sin tener que hacer ninguna cosa extraordinaria, simplemente instalar la extensión. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues las ventajas son, y ya te puedes hacer una idea, no tienes que abrir el archivo para saber más o menos cuál es el contenido. El inconveniente que he encontrado hasta el momento con esta extensión es que, bueno, no puedes ordenar la información que te muestra directamente. O sea, no existe la posibilidad de que, por ejemplo, todas las imágenes se ordenen por el tamaño. Esto no existe. Estoy dándole vueltas a ver cómo puedo subsanar este problemilla, pero todavía no lo he encontrado. Pero vaya, para cualquiera de las cosas anteriores, pues aquí lo tienes. Ya has visto toda la cantidad de información que te ofrece. Es brutal. La verdad es que es brutal. Es una herramienta básicamente para eso, para que si trabajas con vídeo o audio o cualquiera de estas cosas, tengas toda esa información sin necesidad de abrir archivo. La tercera de las herramientas es una herramienta muy sencillota, pero realmente cómoda. Y es Nautilus Compare. Bueno, Nautilus, vuelvo a insistir, Nautilus Nemo Caja. Compare. ¿Qué es lo que hace esto? Esta extensión lo único que hace es, pues, que si tú seleccionas dos archivos, él te abre la aplicación Melt con esos dos archivos o con tres archivos. Todo depende. Es algo tan sencillo como esto, pero súper cómodo, no me digas. No te tienes que calentar la cabeza para absolutamente nada. Simplemente selecciona los dos archivos y con esto se abre Melt. ¿Y qué es esto de Melt? ¿Qué es esto de comparar? Bueno, esto es muy útil para, en el caso de que estés utilizando, por ejemplo, control de versiones o que quieres comparar dos archivos de texto plano, eso sí que es importante, de texto plano, es decir, no vale archivos con formato. No vas a poder comparar PDFs o no vas a poder comparar, ¿cómo te digo yo? No vas a poder comparar documentos de LibreOffice o solamente vas a poder compartar. Madre mía que me acabo de inventar y ahora otro, un verbo. Solamente puedes comparar archivos de texto plano. Por ejemplo, código. En un momento determinado quieres comparar dos versiones de una misma aplicación implementada en Python o incluso en BAS, pues esta es la herramienta perfecta porque te pondrá un documento al lado del otro y te va a marcar qué cosas tiene uno, qué cosas no tiene el otro y, sobre todo, te pone una serie de ayudas para poder copiar unas partes, las partes que faltan en uno en el otro o borrarlas. Todo esto de una manera bastante intuitiva y cómoda. Así que, al final, lo único que aporta Nautilus Compare es la facilidad de abrir los archivos directamente con Melt. Bueno, es una pequeña herramienta cómoda y facilona. Y luego, otra de las herramientas que te quería comentar es Nautilus CopyPaste Images. Y esto, pues, no recuerdo exactamente cuándo me surgió este tema, pero fue hace bastante tiempo en el que, claro, para copiar un archivo, por ejemplo, para copiar un archivo en GIMP, por ejemplo, lo que tienes que hacer es abrirlo directamente desde GIMP. Pero, ¿y si no quieres abrirlo desde GIMP? Pues a mí se me ocurre lo siguiente. A mí, o se me ocurrió en ese momento, era copiar la imagen. Copiar la imagen, pero no copiar la imagen como de costumbre se copia, que se copia el archivo, sino que la imagen se copia directamente en memoria. Y tú, cuando la pegues, la pegas directamente, por ejemplo, en GIMP, la pegarías directamente como la imagen que es. No la pegas como un archivo, sino como la imagen. Y esto mismo sucede exactamente al revés. ¿Qué pasa cuando copias algo de GIMP? ¿Cómo lo guardas en un archivo? Lo tendrías que guardar desde GIMP directamente. Bueno, pues con copy, paste, imágenes, lo que evitas es eso. Lo copias y lo puedes guardar directamente desde memoria, sin tener que pasar por ninguna otra aplicación. Es más, ponte, por caso, por ejemplo, alguna imagen que copies de internet. De esto que estás navegando, ves alguna imagen que te resulta atractiva, la copias, y la podrías pegar directamente desde la memoria como si fuera un archivo. Vaya, siendo un archivo. Y esta es una de las grandes ventajas que he encontrado, porque, no sé, en aquel momento qué estaba utilizando o qué necesitaba, y poder hacer esto, pues la verdad es que me ahorraba muchísimo tiempo. Y, pues bueno, creé la extensión y ahora está disponible. Ya te digo, para cualquiera de los tres gestores de archivos, la tienes disponible y es súper sencilla de instalar. Y luego, por último, te quería contar un par de herramientas que son complementarias, por así decirlo, y que puedes utilizarla, sobre todo, y lo más importante es, con multitud de archivos. Se trata de dos herramientas que lo que hacen es extraer el audio o convertir una imagen, o una imagen no, convertir un audio de un formato a otro. Quiero decir, ponte que bajas un vídeo de YouTube y lo que quieres es extraer el audio. Extraer el audio y guardarlo, por ejemplo, en MP3. Bueno, pues con esta herramienta, con esta extensión, lo puedes hacer. Puedes extraerle el audio y guardarlo como MP3. Son dos herramientas, en realidad, una que se llama Convert to OGG, Nautilus Convert to OGG, y Nautilus Convert to MP3, dependiendo de en qué formato lo quieres guardar, o en OGG o en MP3. Hasta ahora está bien, ¿no? Coges un archivo, un archivo de vídeo o un archivo de audio, y lo quieres guardar como MP3, seleccionas con el botón derecho, le das a convertir y te lo convierte. Pero, ¿y si tienes que convertir 30? Pues aquí es donde tiene gracia realmente esta extensión, porque te permite convertir de forma masiva muchos archivos o varios archivos de cualquier formato a MP3, o extraer el audio de varios formatos, o sea, de varios vídeos directamente a MP3. Y no tener que ir abriendo uno a uno, pues, en un editor de audio, convertirlo en MP3, guardarlo como MP3, todos estos pasos te los evitas. Lo haces directamente y de una manera relativamente sencilla desde el gestor de archivos. Claro, aquí, pues en fin, te he dado 5 herramientas que tienes para, o 5 extensiones que podrías instalar con Nautilus. No se trata de instalarlas todas, porque igual que te he contado estas 5, en las próximas semanas te iré contando algunas más conforme las vaya actualizando. Y verás que, pues, no sé, te puedo decir que pueden ser unas 30 extensiones, y realmente necesitas las 30, porque hay extensiones para hacer casi cualquier cosa. Por ejemplo, para convertir un archivo a gpx o a dxf, realmente a lo mejor tú esto no lo necesitas. Utiliza o instala simplemente las que necesites. Tal y como te conté en el episodio del podcast del pasado lunes, no se trata de que lo tengas todo instalado, no se trata de que hagas uso de ese síndrome de diógenes digital. Se trata de que instales lo que necesites para que tu ordenador vaya a lo mejor posible. No si, bueno, a lo mejor dentro de un año, a lo mejor dentro de 15 días, a lo mejor dentro de un mes necesito esta herramienta. Bueno, chico, si es que la gran ventaja, o una de las grandes ventajas que tienes con Ubuntu es que instalar esto es súper sencillo. Es, vaya, un sudo apt install y lo tienes ahí, y te va a costar nada. Otra cosa es que no tengas conexión a internet, pero es que normalmente, hoy por hoy, prácticamente siempre tienes conexión a internet. Si no la tienes, entonces sí, entonces sí que tiene justificación, pues todo esto, tenerlo todo instalado. En fin, esto era lo que te quería contar en el episodio del podcast de hoy. Quería contarte estas 4 o 5 herramientas que he actualizado recientemente y que puedes descargar directamente desde los repositorios. En las notas del podcast te dejaré un enlace a los distintos documentos, bueno, a los distintos artículos, donde hago referencia a estas herramientas y donde te digo exactamente cómo tienes que hacer para instalarlas y tenerlas disponibles en tu equipo para que funcionen con tu gestor de archivos preferido. Ya te digo, ya sea un Nemo, Nautilus o Caja. En fin, como te digo, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues, como te digo, siempre te agradecería esa valoración en iVoox o en Apple Podcast. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes suscribirte a la maravillosa red en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puedes ser con Nautilus y con estas maravillosas extensiones, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Gracias!